Nada que sea eterno existe. La mente te va a jugar siempre mala pasada. Te va a decir que tú no puedes, que tú no debes. Pero eso no nos pertenece a nosotros. Eso no nos pertenece. Esas son las emociones que están fuera de nosotros, que nos hacen pasar todas esas desavenencias. Pero no es eterno. Ese pensamiento no es eterno, no nos pertenece. Están insertados en nuestra mente y la mente te hace jugar mala pasada. Las emociones te hacen jugar mala pasada, pero no nos pertenece. Nosotros somos eternos, somos manera de crear. Somos una conciencia ilimitada, pero la mente te hace jugar en tu imaginación una mala pasada. Te dice que tú no eres capaz, que no lo vas a hacer, que tú no puedes. Pero no es verdad. Ajá, tú puedes, tú puedes y eres capaz. Demuéstratelo a ti misma, a ti mismo. Tú puedes y eres capaz. Repítelo conmigo todos los días. Yo puedo y soy capaz. Yo puedo y soy capaz. Bendiciones, os quiero. Bendiciones, os quiero.